Ya se olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos Y prohibida para ti Ya se olvidé Y ya estás lejos de mí Tú no lograste con herirme y lastimarme Y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás pude olvidarte Que después iré a robarte y a pedirte Bésame, luché contra el amor Y ahí te fue Y ahora ya te olvidé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!